Nos conocimos, mirándonos sin disimular Y descubrimos, que aquel encuentro era natural Hoy necesito, poder hablarte un segundo más No quiero ni esperar tu beso sin igual ¿Y cómo puedo respirar, sin conocer tus ambiciones? Yo solo quiero descifrar, como me haces mis adicciones ¿Y cómo puedo respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? Nunca supimos, que nuestro amor era inmortal Y consumimos, todo ese tiempo de afinidad Hoy necesito, poder amar tu segundo más No quiero ni esperar tu beso sin igual ¿Y cómo puedo respirar, sin conocer tus ambiciones? Yo solo quiero descifrar, como me haces mis adicciones ¿Y cómo puedo respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? ¿Y cómo puedo respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? No quiero respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? No quiero respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? No quiero respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? No quiero respirar, sin conocer las ambiciones que seguís? No quiero respirar, sin conocer las ambiciones que seguís?